Hola amigos mi nombre es adrián lópez bienvenidos a mi canal en esta ocasión la marca WOSBUS nos ha enviado este producto yo con anterioridad ya lo he abierto y lo he probado y les aseguro que funciona y funciona muy bien les aconsejo llevarlo a todos lados inclusive cuando uno va de viaje porque les va a fascinar es un producto que en el mercado en amazon específicamente se puede conseguir de otras marcas que son muy caras en este en este tipo de productos pero esta yo creo que es de la más barata y de la más eficiente que te va a dejar como nuevo es la más barata de mercado y la mejor que puedas conseguir es una afeitadora para la barba yo como en otros vídeos ya he hecho otras reviews de afeitadoras ya les digo que a mí no me crece mucho el pelo en la cara pero pero a veces es molesto y me gusta siempre tenerlo un poco como recortado y este producto me va o me va no ya me está haciendo demasiado útil que yo creo que no lo puedo dejar en ningún lugar me lo tengo que llevar conmigo donde quiera que vaya así que vamos a verlo para encenderlo nos dice que tenemos que apretar por tres segundos este botón central para activarlo ya como les dije ya lo he abierto anteriormente no va a tener su nylon de cobertura pero se los digo se los muestro va a traer el cable de cargar a la pared no va a traer su cargador a una una escobita para quitarle los vellos va a tener su protector para cuando lo estemos llevando aquí les estoy les enseño lo que es el control que les dije anteriormente el botoncito de encendido y apagado aquí tenemos una pantallita led que nos va a indicar la cantidad de batería y el poder que tiene en ese momento va a tener dos funciones una función que es para recortar los pelos ya ya bajitos para dejarlos como como un bebé y la otra función que es esta para cortar los los pelos que estén más más largos esta yo no la he usado porque cada vez que la uso tengo el pelo bajito y lo que hago es recortarlo demasiado para que me deje súper 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 bajito el pelo de la cara está realmente no lo ha usado pero lo vamos a usar ahora mismo vamos a encenderla ya les dije que ya la había ya lo había usado con anterioridad pero funciona así de esta forma en este momento tenemos 98 98 de carga le podemos bajar la intensidad es súper sensible al tacto bueno creo que de poder 65 no baja lo que si tenemos es más poder que va a ser en 70 en 75 ya tenemos 3 velocidades para activar la parte de atrás para los pelos más largos simplemente lo levantamos así de esa forma y ya la tenemos activa y simplemente lo que hacemos es presionar el botón de on y está funcionando aquí nos va a servir para pelos más grandes para limpiarlo otra cosa otro factor importante tenemos un botoncito al costado lo apretamos y va a salir el cabezal va a salir el cabezal y este es el cabezal por dentro ya la he usado y la he limpiado también así que no está sucia por acá por atrás por abajo vamos a tener el plo para cargarlo a la pared y va a ser especial va a ser muy importante para cuando salgamos de viaje ya se los digo porque es manual no pesa nada va a nos va a caber de todas partes y van a ver cómo nos va a dejar la cara esta afectadora pero lo que tengo actualmente y ahora vean cuando le aplique la máquina vamos a utilizar la que siempre he probado porque este pelo evidentemente no está tan grande y vamos a ver cómo queda es bien difícil grabarse y afeitarse al mismo tiempo pero miren cómo quedó eso miren cómo quedó eso como si me hubiera afeitado con una máquina de cuchillas eso quedó especial miren el otro pelo por acá este es del otro lado y este es el lado de una pete el otro lado de una pete y el otro lado de una pete Gracias por ver el video. Bueno ya, de hecho. Voy a afectar. Ahora vamos a probar este de acá. Vamos a meterle a la canilla. Uy, me dejó un blanco. Bueno ya, no le voy a meter más porque yo no me afeito los pies, pero si me los afeitara o me afeitara las manos, esto sería especial y súper barato. Ya saben, lo van a poder encontrar abajo en el link de este video. No es asociado, simplemente va a estar redirigido a su página en Amazon para ventas de este producto y vean, pasen por ahí para que vean que es un excelente producto. Así que nos vemos amigos en otro video más. Quizás enseñándoles otro producto. ¿Por qué no? Chao. Gracias. Gracias.